Bueno, la semana pasada estábamos hablando, prácticamente nos quedamos en que el siglo XIII, el siglo XIV desencadenó en una decadencia papal donde el papado había comenzado a corromperse y desde luego habían comenzado a surgir algunos movimientos de reformas por parte de, por un lado de algunos eruditos, por el otro lado de movimientos populares y desde luego dijimos que en ese periodo de tiempo una de las cosas más dolorosas y más agónicas que sucedió en Europa fue la peste y sus consecuencias. Yo creo que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Ya para el siglo XIV la economía europea había empezado a estancarse y desde luego ya para mediados del siglo XIV no solamente la economía se había estancado sino que había también comenzado a declinar. Esto como resultado por un lado del fin de las cruzadas. De luego las cruzadas generaban algún tipo de movimiento económico y ya pues no estaban. Ahora lo que quedaban eran deudas como consecuencia de esos procesos. También había inestabilidad política en medio del pueblo europeo y por el otro lado había una decadencia dentro de la agricultura. La peste bubónica que azotó repetidamente a Europa occidental empezó prácticamente en el 1347, más o menos a mediados del siglo XIV. Bueno, los que conocen la forma y manera como advienen, como surge la peste bubónica, esta peste se propaga por pulgas que tras picar a las ratas negras que están infectadas. Sí, en su mayoría son las ratas negras. Pues una vez las pulgas se infectan desde luego en aquel tiempo las condiciones higiénicas no eran las más loables, ¿no? La gente trabajaba la agricultura, la gente interactuaba. Tienen muchos miles. Sí, el proceso de la higiene. Así es que son las pulgas las que transmiten la enfermedad a los seres humanos. ¿Dónde empezó? Esta plaga aparece primero en las costas del Mar Negro y en el sur de Italia. Fue donde inicialmente aparece y se dice que ya en tres años de existencia de la peste bubónica en el continente europeo llegó a matar más de una tercera parte de la población. Hay historiadores que dicen que mató casi la mitad de la población, pero que luego los elementos de descenso y estadística tal vez no sean, pero sí, fue una experiencia muy dolorosa. Claro, y lo que es triste es el hecho que luego la peste bubónica iba y venía, por lo menos cada 10 a 12 años. En los primeros 10 años que vino, pues no vino con tanta virulencia, pero más adelante volvió de nuevo a atacar a la población joven que pues no estaba inmune a ella. Y desde luego el otro elemento doloroso es que la peste bubónica tardó en desaparecer casi 200 años de Europa. Paseaba en los barcos, llegaban y ocupaban las tierras europeas y hacía su estrago. Claro, el daño religioso y el daño económico fue enormísimo, estimándose que entre una tercera parte o la mitad de la población europea muere, pues empezó a faltar la mano de obra en Europa. Esto entonces encarece la manufactura, los productos manufacturados. Hay una falta de mercado, desde luego para la población que había, había un exceso de producción y esto entonces trajo consigo un desempleo porque no había trabajo. La gente empezó también por el otro lado pues a hacer sus protestas como resultado del problema económico que existía. Y hubo revueltas populares en París, en Inglaterra, en Flandes, empezaron a surgir movimientos huelgarios que afectaron también el proceso de la economía. Y desde luego, por el otro lado, como no había mucho trabajo, pues los artesanos empezaron a tener ciertas preocupaciones de sus aprendices, porque entonces los aprendices ofrecían hacer su trabajo. En aquel tiempo la artesanía era una mano de obra muy fuerte. Ellos empezaron a ofrecer sus trabajos más económicos, ¿no? Dada la circunstancia de que no tenían el reconocimiento y el prestigio de los que eran sus maestros. Pero entonces esto hacía que los maestros se sintieran traicionados por sus estudiantes y esto trajo también una serie de tensiones de índole obrero patronal en medio de la economía europea. La producción empezó a disminuir, los precios se elevaron altísimamente, y esto pues obviamente hace desencadenar un caos en Europa bastante, bastante serio. Por el otro lado, en el aspecto religioso, la peste mataba de manera rápida a muchas personas, sobre todo si estaban débiles, y esto empezó a traer dudas sobre el universo racional y ordenado que habían concebido los escolásticos. ¿Se acuerdan de aquellas batallas de principios del siglo XIII donde los escolásticos empezaron uno a contradecir a Aristóteles para sostener a Platón? Y otros religiosos empezaron a firmar Aristóteles, también dentro de la experiencia de la fe, y empezaron entonces a postular que en el marco filosófico pues había todo un orden, había todo un equilibrio, Dios era un Dios de orden, Dios era un Dios que tenía control soberano sobre todas las cosas, él había declarado su orden, lo había dado a entender a los filósofos primeramente y después a los hombres de la fe, y desde luego pues ante una crisis tan seria como la que está viviendo Europa, esto entonces empieza a parecerse como contrario a su propia realidad. ¿Dónde está el orden aquí? ¿Dónde está el control soberano? ¿Dónde está la provisión divina? Realmente lo que ellos experimentaban contrastaba grandemente con lo que los religiosos en aquel tiempo le estaban planteando. Desde luego esto hace entonces que si la gente pierde de vista la figura de los líderes escolásticos, entonces por el otro lado empieza a surgir la postura supersticiosa, porque la gente por lo general no se zapatea de la religión, lo que hace es que cambia el radio, el radio circunstancial dependiendo de las cosas que le acontece. Eso uno lo puede ver y vivir muy a menudo.